Bienvenidos todos a la conferencia de prensa del club perediano, bienvenido profesor Altamirano. ¿Estamos? Hola Héctor, buenas noches, Eric Morales de Fox Deportes. ¿Sabías de lo complicado de esta cancha? ¿Sabías de la altura? ¿Sabías de ese famoso minuto 70 de los equipos que fueron fuera de México y de todo lo que conllevaba dos cambios y parece que le he visto otra cara completamente a tu equipo para tener un marcador a favor, empatar el global y avanzar a la siguiente ronda por gol de visitante? ¿Se veía desesperación en el primer tiempo por parte de tu equipo? ¿Cuál fue esa clave para ustedes y dar este juego que dieron esta noche en Nuevo Monero? Buenas noches. Bueno, al final nosotros teníamos claro que teníamos que plantear un partido distinto, un partido con valentía. Quizás el primer tiempo no nos encontramos, nos recibimos un gol muy rápido, pero después es todo el trabajo de los muchachos, el convencimiento de ellos. El plan de partido en el segundo tiempo salió a la perfección, estoy contento por todos porque es un gran plantel, es un gran equipo que hoy me mostraron que tienen deseos de trascender ante un rival complicado, una cancha complicada, un ambiente espectacular, una afición espectacular. Y nosotros teníamos que competir desde acá, desde la mentalidad, creer que todo el trabajo que hemos estado haciendo nos iba a dar resultado y afortunadamente hoy estoy contento por los muchachos, por el equipo, por la oficina de viejo, pero que mostramos que podemos competir y que somos un equipo que está en construcción y que seguiremos trabajando para seguir consiguiendo resultados. Buenas noches, Javier Rojas de TUDN. Felicidades por el tiempo. Héctor, ¿en qué momento detectaste que podías darle la vuelta a este resultado cuando ya tenía bastantes goles de desventaja? ¿Cuál fue el momento en donde dijiste, vamos a jugar así, voy a plantear así el segundo tiempo, para darle la vuelta a un resultado que parece imposible? Bueno, en el medio tiempo yo hablo con los muchachos y les decía que nosotros teníamos el potencial para jugar, que estábamos un poco amarrados. Lo único que podíamos perder hoy era el partido, pero que podíamos construir algo importante, no solamente en este torneo, sino para nuestro torneo local. Yo les decía esa parte, que ellos compitieran contra ellos, mismos, que mostráramos que estamos preparados, que estamos trabajando bastante bien, que podíamos competir. Quizás, insisto, el partido, el primer gol nos desajuste un poco, pero lo valioso es que los muchachos siguen creyendo en ellos, confían en lo que nosotros trabajamos y simplemente en esos momentos es ajustar tácticamente algunas situaciones que nosotros creíamos que podíamos aprovechar. Sabíamos que Toluca podía dejarnos espacios y nosotros pensamos en un solo gol y de ahí construir algo más, porque también pensábamos que consiguiendo un gol Toluca no iba a entrar en desesperación, pero sí iba a entrar en preocupación. Afortunadamente las cosas salieron como pensamos y hoy estoy contento por el planteo. La verdad que estoy muy feliz, son chicos extraordinarios que trabajan todos los días a la atingencia y nada, estoy feliz por ellos, por cómo sacaron hoy la casta para llevarnos la serie. Hola, profesor, por aquí Jesús García para Algo Sports y también preguntarle, el día de ayer en la conferencia previa nos mencionaba que viajaban, no sé cómo Francisco nos contaba, con mucha ilusión y con esperanza de poder venir aquí y poder hacer un partido bastante bueno. Hoy se les da el triunfo, también inclusive gente a las afueras de Costa Rica que viajaron, tenían esa misma ilusión. No sé que tiene poco de haber terminado pocos minutos, pero si nos pudiera describir la sensación que hablaron también ahorita con sus futbolistas, cómo están, cómo se siente usted y también el mensaje que les elevó a toda la atención de Costa Rica, a todos los que hicieron el viaje y a todos los que estuvieron apoyando desde casa. Gracias. Bueno, ahorita no hubo muchas palabras, hubo muchos golpes. Me golpearon de la felicidad que ellos tienen. La verdad que estamos contentos por eso que nosotros hablamos el día de ayer, después del medio tiempo, lo que nosotros hablábamos del sentido de pertenencia, de lo que nosotros queremos construir como equipo. Tengo jugadores importantes, gente seleccionada, gente joven, como Andy Rojas, que tiene 18 años y vino hoy a hacer un partido extraordinario. Para mí era cuestión de eso, cuestión de actitud. Yo les decía que cada vez que se pongan esta playera, saquen el pecho y se sientan orgullosos y que desde ahí, con todo lo táctico y todo lo trabajo que hemos hecho, competí. Y me parece que el mensaje fue más claro en el segundo tiempo y ellos consiguieron algo que el mérito es todo de ellos. Bueno, doctor, buenas noches. Estoy de Radio Colombia. ¿Y qué cambió precisamente de la primera parte a la segunda? ¿Sabes del mensaje? ¿Qué sientes que cambió? ¿Y qué mensaje decirle a los heredianos, que sabemos que están felices, que están celebrando y que están escuchando en vivo a través de Colombia? ¿Qué cambió? La mentalidad y la actitud. Yo creo, siempre he creído que en la vida te vas a encontrar situaciones complicadas, pero en la medida que tú adoptes una actitud que te pueda permitir avanzar, moverte, corregir y competir, creo que te puede ir bien. A veces te saldrá, a veces no tanto, pero yo sé el plantel que tengo, sé cada jugador lo que me pueda dar. Y a la afición, nada. El triunfo es también de ellos, agradecerles el apoyo. Nosotros estamos contentos. La verdad que es una alegría enorme para nosotros y bueno, hoy hay que disfrutarlo, hay que disfrutarlo mucho y mañana ya pensar en el partido que tenemos el día de hoy. un segundo partido o un tercer partido en donde ya consiguieron un pase. Sí, la verdad, en el primer plan que teníamos del partido, nosotros teníamos contemplado buscar el arco rival de Toluca en el escenario que nosotros construimos. Veíamos la posibilidad de conseguir un gol en el primer tiempo. Nos cae el gol muy rápido, el equipo se desajusta, pero hoy quiero resaltar la fortaleza mental del equipo. Hoy quiero resaltar el compañerismo, hoy quiero resaltar la entrega de cada uno de mis jugadores, porque a base de esfuerzo, de trabajo, de creer en el trabajo que estamos haciendo, eso les permitió conseguir el resultado que hoy tenemos. Hola Héctor, buenas noches por acá, Daniel Sama, la de la radio. Regresas a México, a tu país, a dirigir y sacas este triunfo para el equipo que ahora diriges. ¿Qué sensaciones te deja el ganar, sacar este resultado en tu país? Bueno, yo estoy feliz, no solo porque estoy en mi país, yo tengo claros mis objetivos, yo tengo claro lo que quiero como técnico. Hoy mucha gente hoy me dice, oh, me estás mandando un mensaje. No, no, simplemente estoy trabajando, estoy construyendo mi carrera, estoy orgulloso de la oportunidad que me dio este club y como pal estoy enfocado en eso. Después se disfruta, claro. ¿Por qué? Porque es un rival computado, Toluca es un equipo grande, una institución, que en el primer tiempo pudo haber generado otras situaciones de gol y había que respetarlo de esa manera. Pero al final, yo todas las victorias las celebro, sea en mi país, sea en mi casa, sea. ¿Por qué? Porque no siempre te va a tocar. Entonces, en la medida que consigas victorias como la de hoy hay que disfrutarlas. Pero eso se acaba a las 12 de la noche, bueno, no me voy a dormir a las 12, me voy a comer a las 30, tengo que hablar en el partido, analizar un poco. Pero también ya estoy planeando un partido, tenemos un partido el domingo en nuestro campeonato y esa es la vida del entrenador. Si nosotros disfrutamos las victorias rápidamente, ¿por qué? Porque tenemos ya ese otro partido que hay que plantear. Le tengo muy buenas noches. Felicidades por el triunfo. La pregunta que te quiero hacer va relacionada con lo que ya más o menos comentaste. ¿No es en serio un mensaje para la liga mexicana? Una liga plagada de entrenadores extranjeros. Solamente cuatro mexicanos ahora con la incorporación en el equipo de Santos. De Santos con la Chambriz, perdón. ¿No es un mensaje como tal? Y una segunda pregunta, si me permites. ¿Regresas a Toluca, igual como un rival? ¿Qué te parece el estadio, el ambiente? Hace 24 años, por ahí que me estabas en la primera que perdió Santos aquí, en la bombonera. Nada, gracias. Muchas gracias. Justo ayer, cuando tenemos el reconocimiento de la cancha, los técnicos tenemos rituales o cosas. Yo ayer le hablaba un poco a la cancha y le decía eso, que en esa final me llegó a salir expulsado y que había perdido una final y que yo hoy intentaría robarle una victoria que sería complicado. Pero siempre volver acá en el estadio está espectacular, el ambiente, la afición es espectacular. Pero nada, el mensaje es para mis jugadores. Yo estoy orgulloso, contento de ellos por el resultado, por mi familia, porque uno trabaja, uno quiere hacer las cosas bien siempre, independientemente de donde estén. Esto es de los muchachos, de sus familias, de los aficionados de Edia, de mi familia, de mis amigos, de mucha gente que está apoyándome siempre, todos los días. Y el mensaje es para ellos, es darles agradecimiento por el apoyo que siempre me dan. Una última pregunta, profesor, de parte de Adrián García, que está conectado virtualmente. Adrián. Sí, buenas, don Héctor. ¿Qué tal? Buenas noches. Adrián García para Teletica Radio. Estamos en vivo en este momento. Quisiera preguntarle qué significa esto para el fútbol costarricense, esta victoria. Además, usted que conoce el contexto del fútbol mexicano, ¿qué significa esta victoria para el fútbol costarricense en este contexto que estamos viviendo, donde quizás no vivimos el mejor momento internacionalmente? Y lo otro, el análisis de Andy Rojas, esa frialdad para definir. Lo vimos el domingo anterior contra Cartaginés y ahora define, muy bien, quisiera ese análisis del trabajo que está haciendo Andy Rojas y el equipo. Muchas gracias. Bueno, Andy es un chico extraordinario, trabaja todos los días. Yo siempre hablo con él y yo trato de disfrutarlo, trato de entrenarlo, de darle situaciones, contextos para que él pueda ser un mejor jugador. Con sus actuaciones me parece que lo vamos a disfrutar muy poco, ojalá. Y del momento, no, yo solamente hoy quiero hablar del triunfo del equipo, que es un triunfo importante para nosotros. Yo no soy absolutamente nadie para mandar mensajes equivocados, simplemente es un partido importante para nosotros como club, como institución, y nada, hay que disfrutarlo. ¿Por qué? Porque fue un partido complicado, difícil, muchos nos daban por muertos, pero al final nosotros trabajamos, trabajamos todos los días y los partidos duran el 95, bueno, hoy duró un poco más. Pero nada, yo feliz por mi equipo, por los muchachos, por sus familiares, por los míos, nada más. Y de Andy, insisto, lo voy a disfrutar porque creo que se nos va a ir muy pronto. Muchas gracias, profe Tabiano. Gracias.